Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar sobre el último tema que vamos a ver en esta cursada, que son dos concepciones respecto al conocimiento. Estas dos concepciones, es el último tema que tienen los apuntes impresos, los apuntes digitales, son el empirismo y el racionalismo. El racionalismo y el empirismo, que son dos posturas de la filosofía moderna acerca del conocimiento. Racionalismo-empirismo. ¿Qué es lo que dicen? Primero una definición general sobre cada una de ellas. Racionalismo piensa que el conocimiento se da con la razón. O sea, racionalista es aquella postura que dice que el conocimiento en última instancia se da por la razón. Y el conocimiento que viene de los sentidos, de la experiencia, de lo que vemos, tocamos, olemos, escuchamos, ese conocimiento, ese conocimiento es falible, inestable, no es conocimiento seguro. ¿Sí? En cambio el empirismo dice que la única posibilidad del conocimiento es con la experiencia. El conocimiento siempre comienza en la experiencia. Bien. Racionalismo, tenemos una postura de un gran filósofo, que es el padre de la filosofía moderna y padre del racionalismo, que es René Descartes. Un filósofo francés, matemático, conocido como matemático. Cuando hablamos de los sistemas de coordenadas cartesianas, hacen referencia a él. Fue el que inventó la geometría analítica, la geometría descriptiva, dos ramas de las matemáticas. Y él lo que ve es que el pensamiento matemático es el pensamiento más seguro en su momento. Estamos hablando del siglo XVII, 1600, 1630 más o menos. Él escribe una obra que se llama Discurso del Método. Y la idea sería esto, que el conocimiento, el único conocimiento, el único saber que es seguro es el matemático. Entonces, todo conocimiento, todo otro conocimiento, toda otra ciencia tiene que arrancar el pensamiento matemático. O, de alguna manera, seguir un método matemático. Por eso, de alguna manera, escribe un libro que se llama Discurso del Método, donde él, de algún modo, va señalando cuatro reglas que debe seguir, él dice, el espíritu, pero es la razón que debe seguir para no equivocarse, para no caer en el error. Este pensador dice, bueno, el ser humano se ha equivocado mucho, ha cometido muchos errores en cuanto al conocimiento. Lo que necesitamos es un método. Y el método matemático, si se quiere, o el método de las cuatro reglas, que son la regla de la evidencia, la regla del análisis, la regla de la síntesis, la regla de la demostración, esto lo van a leer en el apunte, es muy claro, ¿no? Estas reglas, siguiendo estas reglas, el espíritu no se va a confundir, ¿no? Él también utiliza otro concepto importante, la duda metódica, la duda como método. O sea, duda de que dudo de todo, duda del conocimiento que le dan los sentidos, ¿no? Los sentidos me engañan. Yo veo un tanque y de lejos parece un rectángulo, no parece un cilindro, ¿no? Veo un lápiz, lo veo de tal grosor, lo meto en un vaso de agua y bueno, ¿qué pasa? Veo que aumenta de tamaño. O sea, los sentidos de alguna manera me engañan. Esto dice, entonces hay que confiar, no se puede confiar en los sentidos, ¿no? Después va a dudar del conocimiento racional, va a dudar de la diferencia entre el sueño y la vigilia, no sé cuándo estoy soñando, cuándo estoy despierto, ¿no? Entonces él dice, duda de todo, es una duda universal. Dice, bueno, ¿de qué no puedo dudar? Y de lo que no hay duda es que estoy pensando, que estoy dudando. Dice, no hay duda de que estoy dudando. Y si estoy dudando, estoy pensando. Y si pienso, si pienso, y acá viene la gran frase famosa de Descartes, pienso, luego existo. Esto es verdad. Acá llegué a una certeza. A una acción del cual puedo partir, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Descartes encuentra que la razón es la única que la lleva a la verdad, ¿no? Y a partir de ahí demuestra la existencia de Dios, por ejemplo, y él parte de que hay ciertas ideas innatas en el espíritu, dice, ¿no? Uno diría en la mente hoy, ¿no? Hay ciertas ideas innatas con las cuales podríamos encontrar otras ideas secundarias y a partir de ahí elaborar el conocimiento. Esto es Descartes. Completen esta explicación breve, con algunos tips, con la lectura. Vamos al empirismo.